¡Hola! ¡Buenas! No sé por dónde nos va a salir el día de hoy, pero bueno, aquí estaremos, ¿vale? Te voy agarrando un poco tocada, ¿eh? Sí, te muestro el calendario si quieres, aquí lo tienes el calendario, ¿vale? De esta semana, hoy es miércoles Hoy estamos con el Real Madrid, mañana no habrá directo, habrá directo el viernes, Superliga Espectral Y habrá directo el sábado reaccionando al Celta Real Madrid El viernes, además, no está bien el calendario, pero también habrá otro directo a las 12 de la mañana, hora española Bueno, 12 de la tarde, hora española, tendremos directo con la reacción al sorteo de los cuartos de final y de las semifinales de la Champions ¿Vale? Así que el viernes, doble directo Viernes, doble directo, un directo cortito Reaccionando al sorteo de la Champions y otro directo de Superliga Espectral ya por la tarde ¿Vale? Eso es lo que tenemos esta semana ¿En las clasificaciones afecta el factor de emoción también? Pues no lo sé si afecta el factor de emoción, pero vamos, las clasificaciones se nos complican muchísimo Pero una locura lo que se complican las clasificaciones GG por el directo a las 12 de la mañana, hora argentina Bueno, es que a ver, es que el sorteo es a la hora que es Es que yo no puedo... Si quiero reaccionar al sorteo, tengo que reaccionar a esa hora No puedo reaccionar en otro momento Es como los partidos, los partidos tengo que reaccionar a la hora que es el partido No, 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 no manipulo, no puedo controlar yo esos horarios Bueno chicos, estamos a 22 de junio Este día 22 de junio comienza la Eurocopa, ¿vale? Como siempre hago, pues paro justo el día en el que empieza Para hacer unas pequeñas predicciones de lo que puede ocurrir en los grupos De qué selecciones pueden pasar y de qué nos podríamos encontrar en las eliminatorias de esta Eurocopa Y ojo al grupito, ¿eh? Ojo... Ojo al grupito que tenemos, ¿eh? Ojo al grupito que tenemos A ver si carga, le he dado, ¿eh? Está cargando Está cargando y ahora vemos todos los grupos y los comentamos un poquito por encima Y vemos el nuestro Son cuatro grupos, pasan los dos primeros Y los dos primeros son ocho Y después pasan Bueno, no sé quiénes pasan Pasan ocho ¿Cuántos pasan, tío? Me estoy rayando muchísimo ahora, ¿eh? Es que esta Eurocopa no tiene nada que ver con la Real Es que la Eurocopa del FIFA No, no, no es como la Real Pasan los cuatro... Pasan primero y segundo solo, ¿no? Sí, creo que pasan primero y segundo solo Sí, creo... Sí, sí, Dark Xe ha dejado de funcionar, sí, sí Me estoy rayando muchísimo Es que, tío, la Eurocopa... La Eurocopa Real no es así Es que la Eurocopa Real no es así Es que algún día harán las competiciones internacionales de selecciones bien Y el Mundial de Clubes Algún día meterán el Mundial de Clubes Algún día harán la Eurocopa en condiciones Algún día harán el Mundial en condiciones En fin Bueno, si no estoy confundido Sí estoy confundido, pero bueno Creo que pasan los dos primeros y ya está Porque si pasan los dos primeros de cada grupo son ocho Ocho juegan cuartos Cuatro semifinales y dos en la final No me equivoco, sí Bueno, debería ser así Bueno, Grupo A Bélgica, Holanda, Eslovenia y Grecia Creo que Bélgica y Holanda pasarán de grupo En nuestro Francia, Suiza y Rumanía No es un grupo fácil, ¿eh? Suiza... Sobre todo con los antecedentes que tenemos con la selección suiza Podría complicarnos Pero deberíamos pasar en el grupo junto con la selección francesa Partido clave Para decidir el primer puesto va a ser el último del grupo En el grupo C tenemos a Polonia, Turquía, Rusia y Portugal Pues hombre, Portugal Favorita, clarísima para este grupo C Y yo diría que acompañada de Polonia Acompañada de la Polonia de Robert Lewandowski Y por último, el grupo D con Alemania, Inglaterra, Noruega y Escocia Alemania e Inglaterra Parten con clarísima ventaja y clarísimo favoritismo El único así que veo que puede dar las sorpresas Turquía o Rusia en el grupo C Por lo demás yo creo que me deberían pasar las favoritas Vamos a ver por qué nosotros vamos a debutar contra Suiza Y yo he preparado la formación con el 4-2-2-2 Pero vamos a ver primero la habitual El 4-3-3 que hemos venido utilizando Contejean portería, Carabajal, Unai Núñez, Pau Torres y Reguilón en defensa Rodri, Fabián Ruiz y Saúl Ñiguez en el medio Arriba, Ferran Torres, Marco Asensio y Miquel Ollar Zaval Miquel Ollar Zaval, que en Madrid no rinde Pero para la selección cada vez que ha jugado, sí Esto sería el once en caso de tirar del 4-3-3 Que queremos cambiar, que queremos probar el 4-2-2-2 Que hemos utilizado en el Gran Madrid en ese tramo final Y que ha funcionado bien Pues esta sería la alternativa Cambiar el equipo de centro de campo para arriba La defensa se mantiene igual Y se caería Saúl Ñiguez para que entrase Ansu Fati Rodri y Fabián formarían en el medio Ollar Zaval, Ferran en esa especie de media punta Ollar Zaval más media punta, Ferran más extremo Y arriba Ansu Fati y Marco Asensio Marco Asensio un poco más como referencia Viniendo a recibir Y Ansu Fati tirando constantemente Desmarques al espacio Esto sería En caso de que queréis probar el 4-2-2-2 ¿Cómo lo veis? ¿Probaríais el 4-2-2-2? La todopoderosa Austria pasará ¿En qué grupo está Austria? No lo he visto ¿Está Austria? Porque es que igual no está Bueno, mientras busco si está Austria o no ¿Qué haríais vosotros? ¿Apostaríais por el 4-3-3? ¿Deberíamos apostar por un cambio al 4-2-2-2? ¿Y dar entrada en Sufati? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Austria no está en el grupo A No está en el grupo B No está en el grupo C No está en el grupo D Austria no está en... Austria no está en la Eurocopa La todopoderosa Austria No está en la Eurocopa No está en la Eurocopa La todopoderosa Austria que... Que nos ganó los dos partidos En la fase de clasificación Sin Austria te ahorras una boleada En parte... En parte sí En parte sí Me alegro de que hayas decidido Cancelar mi cesión No, yo creo que cancelé la cesión Para ver tu potencial Y está cedible otra vez Y como no ha salido cedido Vas a perder potencial La próxima temporada Una pena Usa la 5-3-2 Es Zizou Otra alternativa, eh Otra alternativa Me daría la 5-3-2 Pero no Me refiero que pasará El próximo Mundial El próximo Mundial Sí, sí que será O no O no Si no se ha clasificado a Eurocopa No creo que se clasifique Para el Mundial Predicción ¿Queréis predicción? Venga Pongo predicción para este partido Venga Nos pongo predicción Eh... Predicción Eurocopa Jornada 1 España O... Suiza Vamos a apostar por el 4-2-2-2 Venga Vamos a apostar por el 4-2-2-2 Damos ahí la alternativa Ansu Fati Que va a ser importante Tiene 21 años solo Y ya tiene 86 y media Ansu Fati va a ser Va a ser el mejor jugador español Sin duda Eh... No sé cuándo Pero va a serlo Es cuestión de tiempo Y venga Le vamos a dar la oportunidad A él Como alternativas Pues se nos queda Marcos Llorente Dani Olmos Saul Líguez Iñaki Williams arriba Marco Curella Que podría entrar arriba Podría entrar en defensa Mario Hermoso También por ahí Tenemos diferentes alternativas De jugadores Que pueden hacerlo Realmente bien Confianza para Miquel Ollarzabal Es el mejor jugador español En este momento Es el líder de la selección española Miquel Ollarzabal Es así El líder de esta selección española Es Miquel Ollarzabal Y aunque en el Madrid No haya rendido Cada vez que hemos tenido Un par de selecciones Si lo ha hecho Entonces vamos a ver Que tal nos va Suiza Que sale con ese 5-2-1-2 Burki en portería Mbappu Akanji Elbedi García Y Zakaria En defensa Sar Aébis Cher En medio En bolo En la media punta Arriba Iten Y Sou Vamos al partido de España Suiza Comienza Eurocopa 2024 Y comenzamos con ilusión Comenzamos con ilusión Yo no me marco ningún objetivo De ganar la Eurocopa Ni de llegar a tal Ronda Pero comenzamos con ilusión Con Miquel Ollarzabal Y un Marco Asensio Que tuvieron un grandísimo mundial Hace dos años ya Hace dos años ya Tuvieron un grandísimo mundial Ansu Fati Que aparece como Como la nueva esperanza Un Pau Torres Que ya es el líder De esta defensa Aunque con el Madrid Sabéis que ha estado lesionado Gran parte de la temporada Pero Pau Torres Es ya el líder De esta defensa Ya sin Sergio Ramos Vamos a ver Que tal Vamos a ver Bueno pues Empezamos mal Con Rodrigo Perdiendo ahí un balón No sé dónde iba Buena recuperación De Unai Núñez Y vamos a ver Que Que nos ofrece el equipo En este partido Ahí juega Ferran con Rodri Balón para Marco Asensio He hecho que se gira Quería ponerla Para Ansu Fati No ha llegado Se pasa Que era bastante malo Recupera ahora Unai Núñez Este es Fabián Con Asensio No Fabián Balón para Ollarzabal Ollarzabal Miquel Ollarzabal La verdad Miquel Ollarzabal Es increíble Es increíble De verdad La cara ya está jugando De carrilero Si Pues gol de Miquel Ollarzabal La primera que recibe Por favor En defensa En defensa Tío Es que en defensa De verdad Es que somos malísimos Tío Es que no sabemos defender Tío Es que no sabemos defender Tío No han hecho nada Tío Es que no han hecho nada Tío No han hecho nada Ha salido uno de la presión Y le han ganado la espalda Es que siempre nos hace La misma jugada En la simulación Tío La simulación Siempre nos marcan Goles iguales Sale de central A presionar Deja todo el hueco Y entra un jugador De segunda línea Solo Siempre la misma jugada Tío Siempre la misma jugada Sea España Sea el Madrid Sea el Leipzig Sea el equipo que sea Siempre la misma jugada En contra Joder Tío Tío Con lo bien que habíamos empezado Y va Suiza La primera que ataca Y me marca gol Afuera es oro A ver Si queremos ser primeros de grupo No nos podemos permitir Un empate contra Suiza No porque Nos la jugaríamos toda A ganar a Francia Y eso no es fácil Juega Asensio Con Rodri Nadie le presiona Nadie le presiona Rodri Balón para Fabián Fabián con Asensio Gol de Marco Asensio Claro que sí Claro que sí Si no te presiona Pues claro Pues juega Pues juega Juegala Juegala Gol de Marco Asensio 2 a 1 Lo he dicho antes Poyarzabal y Asensio Claves en el Mundial Hace dos años Y de momento claves En esta primera parte Contra Suiza Asensio jugando Con Fabián Que bien se la lleva Fabián Balón para Ansufati Ansufati dentro del área Deja para Carvajal Carvajal droga con Ansufati Se gira Balón para Fabián El disparo Rechazado por la defensa Y va a pitar el árbitro Al final de la primera parte Un tiro de Suiza Pero es que un tiro de Suiza Nada más Marcar con nosotros además Y en las jugadas De siempre tío Sale de central Deja el hueco Entra un jugador de segunda línea Solo Siempre mismo Miquel Selec Zaval Y Marco Asensio Apareció como ayer A ver Aparecer No es Recibir un balón Dentro del área Solo Porque el defensa De la banda Ha perdido la marca Y marcar Marcar es importante Porque Vinicius Por ejemplo Pues no marcó Pero Decir que Asensio Apareció ayer Bueno Asensio le lleva un balón Solo dentro del área Y marcó Está buena Bien Enhorabuena por el gol La marca de un gol En En cuatro meses A ver que continuidad tiene Porque ahí esa jugada Es buena Que jugada tío Que jugada Entre Asensio Ansufati Ferran Que mete el pase Para Asensio Y hace el 3 a 1 Mejor está Asensio Que el Real Bastante mejor Está Asensio Que el Real Y además Lo tenemos en una posición Un poco de falso 9 Buena salida Ahí de Reguilón Buena salida de Reguilón Bueno Ferran Gran Asensio Fati De nuevo Ferran El balón parado Yarzabal A punto de llegar Mikel Yarzabal Estaban fuera de juego Vale Nos quitamos ya El susto del gol de Suiza 3 a 1 Partido dominado Completamente Y que nos vamos a llevar Que importante ganar Importante ganar Porque queremos Pasar a A cuartos Y si podemos pasar primeros Mejor que Que segundos Tema cambios Importante en la selección Y en torneos cortos Como es esta Eurocopa Importante que los jugadores Físicamente estén bien Reguilón y Carabajal Llevan un desgaste tremendo Creo que voy a cambiar a los dos Me da a mi Me da a mi que si Voy a sacar a Iñaki Williams Que cumpla el rol De Anso Fati Otro jugador muy rápido Para reventarla Al espacio Y en defensa Yo creo que voy a cambiar A los dos defensas Ahí pierde 7 Mario Hermoso Pierde 2 Voy a meter a Cucurella En banda derecha Pero Veo este cambio necesario Porque Llevan un desgaste Tanto Carabajal Como Reguilón Tremendo Así que Cucurella Y Mario Hermoso A los laterales Iñaki Williams Arriba Iñaki Williams Pues a ver si engancha Alguna En la fase de clasificación Ha marcado varios goles Ojos a la mano El espacio Por Anso Fati Que hace el cuarto Ahí está Anso Fati Bueno Habíamos apostado por Anso Fati De titular Creo que ha dejado Una asistencia Y además Este gol Justo antes de Irse al banquillo La apuesta por Anso Fati Ha salido bien La apuesta por el 4-2-2-2 Ha salido bien Así que Seguiremos apostando por ello En los partidos que quedan De la fase de grupos Al menos Que nos toque el Dortmund Para que Jalan nos destroce Bueno Yo creo que el Dortmund Es uno de los Rivales más asequibles Para Madrid Comentaremos un poquito El viernes Comentaremos un poquito El viernes El tema del sorteo Cuáles pueden ser Los mejores rivales Para Madrid Cuáles son los rivales Que podrían dejar Al Madrid Buenísima De la Champions De todo eso Hablaremos un poquito El viernes De ese directo Como digo Reaccionando a Al sorteo Hola Jiménez ¿Qué tal? Al final Marco Asensio Que vuelva a Madrid En este modo carrera De pronto Da mejor nivel Que Selex Zabal Pues lo he pensado Es una Posibilidad ¿No? Que Que yo he tenido en mente Recuperar a Marco Asensio Podría darse ¿No? La recuperación De Marco Asensio Para el Madrid Nos falta un jugador Que funciona bien En banda derecha Y Marco Asensio Funcionó bien En banda derecha Al final Asensio Lo vendimos Porque tenía 87 de media Y era demasiada media Para ser suplente Y no era Tan bueno Como para ser titular Tenía a M&P Por delante M&P Ya en el próximo directo Que será la semana que viene ¿Qué posibilidades hay ¿No? De Asensio O con el que sea Yo he entrado al partido Pero Pero es que Me había sonado raro Yo había mirado la clasificación Y a mí me había sonado raro Rumanía Ha ganado a Francia Rumanía ha ganado a Francia Rumanía ha ganado a Francia Y nosotros hemos ganado 4-1 Si no me equivoco Si no me equivoco La diferencia de goles Que se cuenta Para la clasificación Es la general Es decir Francia ahora mismo Está en un menos 1 Nosotros estamos en un más 3 Si yo gano este partido Prácticamente voy a ser primero Si yo gano este partido Mucho se tiene que complicar Para que yo no sea el primero del equipo Vamos a A ver ¿Qué hacemos con el equipo? Oye De resistencia tío Reguilon 82 Carvajal 92 Carvajal con 92 Si resistencia estaba antes muerto Estaba quemadísimo Pero bueno Es que no sé Es que no hay otra cosa Es que no sé ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Es que no sé ¿Estás cansado? Porque al final Como no tenemos extremos Si son unos media puntas Y tal Pues bueno Para Rumanía No os voy a engañar Conozco pocos jugadores romanos Andone Ex del Depor Rado en portería Allí en la media punta Y poco más No conozco más rumano La verdad No me voy aquí A tirar el monco ¿No? Porque no No sé Rumanía España Segunda jornada De la fase de grupos Mira Ni he puesto predicción Ni la voy a poner ¿Vale? Ni he puesto predicción Ni la voy a poner Pondré para el partido De Francia ¿Ese Hagi Es el hijo de Hagi? Eh, sí Sí, sí, sí Es el hijo Comunidad de la Francia Qué real el modo carrera Sí, la verdad Es muy realista Muy realista El modo carrera Sin duda Ha ganado la Francia De Aquí en nuestro modo carrera De Madrid Pues es la Francia De Varane De Mendy De Mappé Por supuesto Nosotros tenemos para ahí Varios franceses En el Madrid Han caído contra Rumanía Ojo Es un aviso Es un aviso De que No lo vayamos a confiar Con Rumanía Que ha ganado Francia Vale No lo vayamos a confiar Con Rumanía Que nos hace la de Suiza Antes Y nos marque gol Míralo 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 Uff Bien cortado Ahí Pau Torres Bien cortado Pau Torres Bien Contra la Francia Ahora pondré Pondré predicción Por favor No regalemos el balón A Rumanía Uy, uy, uy Ya empezamos Ya empezamos con la salida Ya empezamos con la Ya empezamos con las Defensas complicadas Qué complicaciones En defensa Tío Y es que cada vez que me llegan Es que temo, eh Temo, de verdad A mi equipo en defensa Como muy endebles, tío Y no es por una cuestión táctica Las tácticas son iguales Que las del Madrid Y con el Madrid no Yo no siento este Este miedo A la hora de defender Ahora no se alargo Para Carvajal Que no va a llegar Recuperamos Sí Recupera una y noñas El balón para Ollar Zabal Con Asensio Juega Rodri Con Asensio de nuevo Asensio Que lo aguanta Busca el pase Se la lleva Asensio Deja para Fabián Fabián se equivoca Lo ha hecho Fabián No sé si ha dejado pasar No sé si ha quedado Darse la en su Fati Se ha equivocado Recuperamos y volvemos a jugar Es Ollar Zabal Abriendo para nadie Porque el balón es larguísimo Se necesita un buen central español Si Pau Torrenove Ese estado lesionado Habría progresado mejor Pero ha estado lesionado Toda la temporada ¿Qué hacéis tío? Chocándose entre vosotros Por favor Uy 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 Bien cortado ahí Fue el reglón Con el su Fati Balón de cara Para Rodri Que habría para nadie Porque es que Se complica de una manera Que son esos pases Tío por favor Carvajal ahora Que ha salido ahí a presionar Súper arriba Bueno ya Zabal Voy a entrar a dar tres pases ¿Vale? Porque vean que al equipo Le está costando dar tres pases ¿Vale? Le está costando dar tres pases Mira Acababa primero Sí hay que entrar Hay que entrar a enseñar Voy a entrar a enseñar A mi equipo A dar tres pases seguidos ¿Vale? Mira sacan su Fati Balón para Marco Asensio Tocamos con Fabián Fabián con Rodri Tenemos Fabián Y ya hemos dado ahí Tres o cuatro pases Seguidos A ver si así Se nos quita la tontería Bueno Fabián Come su Fati Deja para Ferran Torres Ferran que tira a diagonal Hacia adentro Deja para Rodri Rodri aguanta Deja de nuevo para Ferran Ferran András con Rodri Rodri dentro de área Deja de nuevo para Ferran Este con Asensio Asensio Va a ser córner Fuerte Recuperamos la bola de nuevo Para Fabián Con Marco Asensio Asensio deja para Con Fabián 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 Ruiz Que va a quedar El 0-1 Ahí está tío Bien Joder Vamos Igual de Fabián Pero ya habéis visto Ya el equipo ha cambiado Yo he dado tres pases Hay veces que les cuesta eso Les cuesta dar tres pases Eso Entras a jugar Das tres pases Y el equipo empieza a funcionar Un poquito mejor Es el factor de entrada Como lo ha Nombrado ahí William Mirad, mirad como tocamos ahora Uff Casi, casi Ojo a la contra de Rumanía Ojo a la contra de Rumanía Vamos a ver ese balón Va a llegar Va a llegar Está tapando una ahí Vale, tienen que retroceder Bien, bien, bien Hemos replicado bien Bien ahí Asensio Y déjame Déjame ver Qué podemos cambiar Qué podemos hacer Con nuestro equipo Mira, lo primero Estamos ganando No tenemos necesidad De colear el partido Y los laterales están cansados Así que quedaos atrás Creo que en ese partido Fabián necesita un descanso Marco Llorente quizá Demasiado atrasado En esta posición Pero Pero bueno Yo creo que nos puede dar ahí Mucha, mucha energía Vamos a sacar a Dani Olmo Y de nuevo Creo que debe repetir Piñaki Williams Por todo pienso también En el descanso Pienso mucho en el descanso Que tienen que tener nuestros jugadores En este torneo tan, tan corto De hecho Del anterior partido para este Había jugadores Que nos daban enciende forma ¿Qué hacemos? He visto venir el gol de lejos Tío ¿Qué hacemos, tío? ¿Cómo dejamos que llegue A línea de fondo Y ponga el pase atrás De esa manera, tío? Tan fácil ¿Qué hacemos? No sé qué hacemos Marco Llorente Ojo al balón para Ferran No ha podido tirar Ferran Tío, no ha podido tirar Ferran Vaya tela Vaya tela Marco Llorente Jugando con El 20 No sé quién es el 20 El disparo Era Dani Olmo El disparo A las manos del portero Centradísimo Vaya gol Vaya gol Vaya gol de Rumanía Vaya Rodri Con Dani Olmo Este con Iñaki Williams Iñaki que se va Deja para Dani Olmo Salvo Radu Salvo Radu Salvo Radu Chicos Chicos La que ha salvado Radu La parada La parada De la Eurocopa Es la parada De la Eurocopa esa Esa ha sido La parada De la Eurocopa Esa ha sido La parada De la Eurocopa Cuando me elimine En cuartos Porque pase segundo Nos acordaremos De la parada De Radu Es la parada De la Eurocopa Man a mano Con Dani Olmo Y la saca Radu Ha sido La parada De la Eurocopa Nos acordaremos De esa parada ¿Quién es Radu? Eso diría Eso digo yo ¿Quién es Radu? ¿Quién es Radu? ¿Quién es Radu? ¿Qué parada es esto? ¿Quién es Radu? Pues nada Bueno, 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 bueno El pecho frío de Francia A ver El pecho frío El pecho frío de Francia Pero no estamos clasificados Por cierto Qué desastre Francia Qué desastre Francia Y os digo yo Que Francia tiene mucho mejor selección que la mía La de Francia es mucho mejor que la mía Francia es mucho mejor que España Si es que solo con Mbappé Es que no tengo un jugador como Mbappé Ni tengo Un Mendy Ni tengo un Rafael Varane ¿Sabéis lo que podría hacer yo con un Rafael Varane en defensa? Pues seguramente Evitar el gol de Rumanía Por ejemplo Evitar el gol de Rumanía, por ejemplo Pero No sé, tío Aquí Francia se está pegando el pecho frío tremendo A ver Situación Bueno Yo sumo 4 puntos Rumanía suma 4 puntos Francia suma 1 Y Suiza 1 Se puede clasificar cualquier selección Puede acabar la jornada Puede acabar la última jornada Y pueden clasificarse Suiza y Francia Puede pasar que se clasifiquen Suiza y Francia Que suman un punto Y que ahora mismo están las dos fuera Vale Con el empate Yo tengo una diferencia de goles De más 3 Francia Tiene una diferencia de goles De menos 1 Suiza Tiene una diferencia de goles De menos 3 Y Rumanía Tiene una diferencia de goles De más 1 Empecemos a tirar teorías Si yo pierdo contra Francia 1-0 Yo estoy clasificado Yo pasaría a tener una diferencia de goles De más 2 Y Francia de 0 Si Francia me gana No vamos a poner 1-0 Sino por diferencia de 1 Si Francia me gana por diferencia de 2 Mi diferencia de goles quedaría en más 1 Y la de Francia quedaría en más 1 ¿Qué ocurre en esa situación? Pues creo que van los goles a favor Y ahí los goles a favor Pues claro Yo ahora mismo sumo 5 goles a favor Francia Suma 1 de la primera jornada En la segunda en el empate contra Suiza No sé cuánto cuáles habrá marcado Pero yo sumo 5 goles Si Francia ha empatado a 0 contra Suiza Tendría que ganarme a lo mejor 4-2 Me tendría que ganar 4-2 Para que De verdad Pudiese remontarme Cosa que es difícil Si he empatado a 1 Con que me ganase 3-1 Me empataría en goles a favor Cuando me empatan goles a favor En diferencia de goles Me empatan en puntos El juego se va a las tarjetas Y a mi tarjeta no me ha sacado ninguna No sé si a Francia Esta es la cosa difícil Otra cosa es Bueno, si Francia me gana por 3 goles Estoy fuera Bueno No, puede pasar que Francia me gane por 3 goles Suiza gana a Rumanía Y entonces yo estoy clasificado A pesar de perder Puedo clasificarme perdiendo Puedo clasificarme perdiendo Si empato estoy clasificado Y si gano evidentemente también Victoria o empate me clasifica Y perdiendo Me puedo clasificar Está la cosa Está la cosa entretenida Para esta última jornada Francia se puede hacer El pecho frío aquí de la historia Y Y ese gol de Rumanía De verdad Ese gol de Rumanía Nos vamos a acordar Nos vamos a acordar Yo lo he dicho antes Nos vamos a acordar De la parada de Rado Ojalá que no Ojalá que no No quiero acordarme De la parada de Rado Pero Pero a mi me huele A mi me huele A que A que nos vamos a acordar Me huele a que nos vamos a acordar Perigiosamente Llevar a nuestra marca A extranjeros Que dices Expande el club en Asia En un plazo de 2 temporadas Mira Esto está interesante Esto está interesante Para el próximo mercado Y me tenemos visto A algún jugador asiático Pero vamos Que tengo al cubo Con casi 90 de media Si eso no ayuda A expandir el club en Asia No se que va a hacerlo Y después consigue el partido Con al menos un gol anotado En partido fuera de esa temporada Eso No parece demasiado complicado Ya miraremos los objetivos ¿Vale? Ya miraremos los objetivos Cuando llegue el momento Vamos a ver el resultado de Francia Contra Suiza Sabemos que ha sido un empate Pero no sabemos Por cuanto ha sido ese empate Y es relevante Es importante saber Por cuanto ha sido ese empate Es importante saberlo Porque ha sido un empate a 2 ¿Qué quiere decir esto? Que Francia suma 3 goles a favor Si Francia Con una diferencia de goles De 2 A mi me elimina Con un 2 a 0 Con un 2 a 0 Francia Me empataría En puntos En goles a favor Y en goles en contra En ese caso De triple empate Iríamos a las tarjetas Y yo no somos tarjetas No se si Francia tendrá alguna Tarjetas de Francia Tarjetas 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 Algún francés Francia no tiene Ni una sola tarjeta Pues sinceramente No se cual es el criterio Si Francia me gana 2 a 0 No se cual va a ser El criterio que siga el juego Para situarme arriba O debajo La verdad que no tengo ni idea Capaz el juego de hacerlo Por orden alfabético O yo que se Bueno lo que se Esto si que lo se Es que Esto No es por tarjetas No si es por tarjetas El criterio real Es por tarjetas No se si en el juego También Lo del entrenamiento Lo del entrenamiento Vamos a hacer como que No lo hemos visto Bueno Aquí la selección de Francia Bueno vamos a Vamos a mirar primero a la nuestra Que veo algún que otro jugador cansado Voy a sacar a Yeray Por una y Núñez total Si es que Si es que Hemos demostrado igualmente Una fragilidad defensiva Importante Voy a sacar a Bebe Yerini A Cucurella Sé que es un partido Que nos puede dejar fuera Pero es que no tiene ningún sentido Sacar un lateral Que tiene 86 de forma física Que ¿Dónde voy? ¿Dónde voy con eso? Voy a meter a Marcos Llorente Como titular Y voy a llevarme a A Coque a este partido Y arriba no se nota Tanto el cansancio Arriba si voy a dejar Al Sensio Y Y Anzupati Arriba no se nota Tanto el cansancio Como se puede notar en defensa Y Al final es Mejor hacer un cambio arriba Que hacerlo atrás Cambios para este partido Pues Iñaki Williams A Niholmo Y me voy a llevar Un tercer cambio Me quería llevar Un tercer cambio ofensivo Va a ser que no Va a ser que no Porque Porque no hay Porque no hay Podría meter a Saúl Allí en En una banda Supongo Más adelantado Más centrocampista Vamos a poner la predicción ¿Vale? Y ahora comentamos La formación De la selección Francesa Que tiene cositas Ahí tenéis Ahí tenéis la predicción ¿Vale? Francia Que va a salir Con La fondo en portería Mukiele Upamecano Varane Y Lucas Hernández Esta defensa Le da mil vueltas A la mía Y no tiene a Mendy Y no está jugando a Mendy No está jugando a Mendy Podría perfectamente Haber jugado con Varane Y Lucas De centrales Y con Mendy De lateral izquierdo Bueno He dicho Lucas Entiendo que es Lucas Puede ser Teo También En el centro de campo Kanté Pogba Compararme a Kanté A Pogba Con Con Rodri Y Fabián Son buenos Pero no son No tienen el físico De Kanté y Pogba En banda Sikone Y Kylian Mbp Que es el mejor jugador Del mundo en este momento Anton Griezmann En la media punta Y arriba No sé si es Musa Dembélé O si es Usman Dembélé Puede que sea Usman Dembélé Creo que en algún partido Con el Barça Lo hemos visto como delantero Creo que en algún partido Con el Barça Lo hemos visto delantero A Usman Dembélé Pues está en la selección De Francia Está en la selección De Francia Con el mejor jugador Del mundo Yo chicos Yo creo que no podemos Hacer más con esta selección Lo de antes de Rumanía Ha sido Lamentable Y a pesar de eso Hemos estado a punto De ganar el partido Rumanía ha tenido Una oportunidad De marcar En todos los 90 minutos Y ha marcado Y arriba Pues es que Hemos podido ganar Y no lo hemos hecho Y ahora toca Enfrentarse A Francia Que sorprendentemente Solo suma un punto Que ha hecho el pecho frío Y vamos a ver Que pasa Me encantaría tener Otro marcador Con el resultado Del Del Rumanía Suiza Me encantaría tener Otro marcador Con ese resultado Porque puede ser clave Puede ser muy clave Bueno Vamos a ver tío Cómo acaba esto Yo creo que Vamos a encajar A Golshower ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bellarín, hijo Había sacado Pau Y Bellarín coge la regala Bueno, busca ahora Cucurella arriba A Ferran Torres Ferran, vale Pierde balón No pasa nada Y seguimos con la posesión Aguanta a Cucurella ¿Quién le hace coberturas A Marco Cucurella, por favor? No lo sé Balón parado Yanzábal Yanzábal Que se para Deja parado Yanzábal 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 Alpavarán 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 Con una facilidad increíble Cucurella Balón para Ansufati Ansufati que recorta Se mete para adentro Ansufati Ansufati con Ferran Ferran De nuevo Ansufati Atrás para Marco Llorente Balón para Ferran Torres Que marca el primer gol del partido Ferran Ahí está, tío Ferran Ahí está, joder Ferran Que cuando jugábamos en 4-3 Era extremo Y aparecíamos en el gol Ahora está un poco más atrasado Pero ha aparecido Pero ha aparecido Y estaba jugando buenos partidos Y ahí tiene su gol Tiene su recompensa Y un gol que puede significar Eliminar a Francia Y sobre todo Clasificarnos a nosotros Como primeros Que eso es bastante importante Pero queda mucho partido Queda mucho partido Es Francia Y en defensa Somos un coladero Así que Con calma Bien Pau Bien Pau Bien Pau Joder Se lo ha llevado Cucurella No, no es falta No es falta Recupera a Francia Uy, ese balón para Mbappé Uy, ese balón para Mbappé Que bien ha llegado Pau Torres Tío, que lo conoce Pau Torres lo conoce Mbappé Se sabe sus movimientos Lo ha estado estudiando Son compañeros de equipo Espero que sí Vámonos, tío Ferran Con el sofá Tío, balón para Bayar Zábala Abriendo muy bien para mar Cucurella Que bien se está incorporando Cucurella al ataque Oye, pues Cucurella titular Ojo, eh Ojo Cucurella titular Porque Rey Long Ni fun ni fan Ataca Mbappé Con Bayerín No le hagas penalti Que bien Pau Torres Por favor Pau Torres imperial, eh Pau Torres imperial, tío Pau Torres imperial No pasan por ahí, eh No pasan por ahí, tío Joder Uff Que grandes Pau Torres, tío Que grandes Pau Torres Que partido está haciendo 8,6 de valoración Pau Torres, eh Es que no me lo estoy inventando yo Es que es una realidad Es que no pasan por ahí 8,6 de valoración Pau Torres, eh En la primera parte Uff Es lo que necesitábamos, tío Un tío que Que pusiese un par de huevos En defensa Qué partido de Pau Torres Por favor Cómo está secando La francesa Bien robado ahí Rodri Muy bien Rodri Muy bien Rodri Ahora es Marcos Llorente Tocando para Cucurella Llorente Con Miquel Ollartaba De nuevo Marcos Llorente Asensio ahora Con Ensofati Perrán con Marco Cucurella Kevin Cucurella, tío Ojo Llorente Balón para Ensofati Ensofati Disparos rechazados Sigue intentando Casi llega el palón a Perrán De nuevo Ensofati Ahora con Rodri Y a punto de filtrar ese balón Para Ensofati Eh, eh Mi defensa, mi defensa ¿Dónde estáis? A ver, Bellaguin No te estás incorporando bien al ataque No estás teniendo ninguna incidencia Quédate atrás al menos A Cucurella lo voy a dejar Que siga subiendo Porque Cucurella sí está Haciéndolo muy bien Cucurella está haciendo un partidazo también Ojo Cucurella titular Juega Francia No sé quién es el 21 No, no, no me he aprendido Los dorsales franceses Sé que el 11 es Mbappé Y poco más Ojo esta jugada Balón para De Mbélé De Mbélé De Mbélé Va a poner el centro Que ha pasado ahí Prueba de juego Perfecto Perfecto Niñanqui Arriba A correr Básicamente Vamos a sacar Voy a sacar a Koke Voy a sacar a Koke Y voy a adelantar a Marcos Llorente Voy a sacar a Koke Para tener un poco más el balón Para tener más controlado el partido Y que Marcos Llorente Entre arriba En la banda Y por último Marcos Asensio Gran partido el tuyo Pero momento para Daniel Y voy a adelantar la posición de Oyarzabal Voy a adelantar la posición de Oyarzabal Que Oyarzabal se hace ese enganche arriba Como lo estaba haciendo Marco Asensio Las instrucciones para Llorente A ver Entrar al remate Libertad de movimientos Vale, sí Está correcto Pues allá que vamos, eh 20 minutitos para el final Estamos ganando la selección francesa 1-0 Con ese gol de Fernand Fue a Koke Con Rodri Balón para Miquel Fue de Miquel Oyarzabal con Rodri Rodri con Miquel Ahora es Koke A punto de llegar ese balón Iñaki Williams No habría perdonado a Iñaki Ahí no habría perdonado a Iñaki Fue dando un partido 15 para el final Fue a Miquel Oyarzabal Con Koke Atrás para Rodri Rodri con Miquel No consigue recibirla Y ojo ahí al hueco, eh Ojo al hueco, eh Bellerín, ¿dónde ibas? Bellerín, ¿dónde ibas? Ojo al hueco Vamos a ver que sube Esteo, esteo Que está jugando atrás Ojo está jugada ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién se ha metido entre tres? Martial Madre mía, Martial Madre mía, Martial La que iba liando ¿Se ha metido entre tres? A punto de Parker Gold Y ojalá contra nuestra Ahora con Koke Ya el centro no llega Minuto 88 del partido, eh Chicos, chicos Con cabeza, eh Con cabeza Con cabeza, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué hacéis, tío? ¿Cómo marca Eduard? ¿Quién es Eduard, tío? Pero, tío, ¿qué hacéis? ¿Cómo nos pueden coger Esa contra en el 90, tío? Mira, me da igual Porque vamos a ganar, eh Porque el empate me clasifica Pero, tío ¿Cómo nos pueden coger Esa contra en el 90, tío? Mira, a la mierda Francia A la mierda Francia, tío A la mierda Francia A la mierda Martial Y nosotros sin Nosotros sin No sé si como primeros o segundos Depende del resultado de Rumanía Si Rumanía ha ganado Somos segundos Si Rumanía no ha ganado Somos primeros Pero, tío, ¿esa contra? Es que he estado por entrar, eh He estado por entrar A defenderla Tío, como ha pegado Ese pelotazo Y ha llegado Solísimo Dembélé Buah, no Está cargando, creo Está cargando Y somos primeros de grupo Porque Suiza ha ganado a Rumanía Y Rumanía queda fuera Joder, Rumanía, tío Después de lo que ha hecho Rumanía Se va a quedar fuera Porque ha perdido contra Suiza, tío En fin A ver A ver Hemos hecho 5 puntos de mierda Sí Pero las sensaciones Yo creo que son muy buenas Yo creo que las sensaciones Son muy buenas Hemos arrasado a Suiza Hemos sido Bastante mejores Que Rumanía A pesar de que Rumanía Ha marcado gol En una que ha tenido Y hemos defendido Muy bien a Francia Y no hemos ganado a Francia Porque me ha metido Gol en la última jugada De partido Es decir Sumamos 5 puntos Solo hemos ganado un partido De los 3 de la fase de grupos Pero yo creo que las sensaciones Son muy buenas Y yo creo que Estamos haciendo una buena Eurocopa No en cuanto a resultados Pero sí en cuanto a juego Y que podemos Oye Podemos Competir Podemos competir Esta Eurocopa De momento ya nos hemos cargado A Francia De momento ya nos hemos cargado A la selección francesa Con un Pau Torres Imperial En mi pie Del partido anterior Así que Bien Vale Bien Vale Pues ahora Ahora lo primero Voy a entrar a la plantilla Y vamos a ver Aquí cositas Yo creo que Marcos Llorente Fabián está muy bien Pero yo creo que Marcos Llorente Da una energía Da 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 Unas cosas que Que no puede dar un Fabián Ruiz Que es mucho más lento Que para controlar el partido No nos puede venir muy bien Al igual que nos ha venido Muy bien Coque Antes Pero Pero sin más Saúl Saúl sinceramente Saúl no lo veo Es que con este esquema Saúl no lo veo Porque Rodri Bastante fijo Y aquí ahora entra Marcos Llorente Y si quiero quitar a Marcos Llorente Voy a meter un centrocampista Para controlar más el juego Como puede ser Fabián O puede ser El Coque Mira no Voy a dejar a Fabián ¿Vale? Voy a dejar a Fabián Y vamos a esperar a ver Cuál es el rival Y dependiendo del rival Pues vemos por donde tiramos Lo que sí Cucurri ya vendrá El titular en el lateral izquierdo El tema Geray Unay Núñez Mira pues Geray A la hora de sacar el balón Va a venir mucho mejor Tiene mejor regate Mucho mejor regate Mucho mejor pase Incluso mucho mejor tiro Y la verdad que el equipo Ha funcionado muy bien con Geray Así que no voy a cambiarlo Lo siento Lo siento Unay Pero no voy a cambiarlo Sí voy a meter Unay En el banquillo Porque Mario Hermoso Es zurdo Y Pau Torre no lo voy a cambiar Si no se lesiona No lo voy a cambiar Pau Torre es el mejor central Partidazo absoluto Ahora contra Francia ¿Vale? Pues así queda Así queda la cosa de momento ¿Vale? Algunos cambios que hemos hecho En esta fase de grupos La entrada de Geray La entrada de Marco Curella Marco Llorente Que puede ser importante Coque que Lo voy a tener en el banquillo Porque puede ser un buen recurso Y ahora solo nos queda Pues avanzar un par de días Y ver Bueno Nuestro rival en principio Somos líderes del grupo B Nuestro rival en principio Es el segundo Del grupo A De todas formas Voy a avanzar Voy a ir avanzando Hasta que se haya terminado La fase de grupos La fase de grupos completa Holanda Vale Vamos a ver Vamos a ver Todas las eliminatorias Como han quedado los grupos Aunque ya vemos Holanda ha sido Segunda en el grupo A Bélgica entiendo que Primera ¿No? Sí Efectivamente Bélgica ha pasado Como líder del grupo A Holanda Como segunda En el grupo A también En el nuestro ha pasado Suiza Francia Pues ha hecho el pecho frío Francia es que ha sumado Dos puntos Y uno en la última jugada Contra Miguel Grupo C Para Rusia Líder Portugal en segunda posición Queda afuera Polonia Y Portugal que también Hace un poco ahí el pecho frío Perdiendo la última jornada Contra Rusia Y en el grupo D Alemania líder Con pleno de victorias E Inglaterra En segunda posición Pues los enfrentamientos Aquí los tenemos Bélgica Suiza Rusia Inglaterra España Holanda Alemania Portugal Bélgica Inglaterra Creo que nosotros Vamos a eliminar a Holanda Y viendo Viendo la fase de grupos De Alemania Diría que Alemania Va a eliminar a Portugal Viendo la fase de grupos Y viendo que Portugal Ha hecho pecho frío Contra Rusia Pero hasta la predicción De todas formas Ha quedado en empate Así que no hay puntos Para nadie Ahora sí está cerrada Y de hecho Os voy a ir poniendo ya Predicción Eurocopa Cuartos España por un lado Y bueno Deberían ser Países Bajos Pero bueno Voy a poner Holanda Porque juego con Holanda Así que voy a poner Holanda No se debería llamar Holanda Se debería llamar Países Bajos Pero Yo ahí ya no entro Avanzamos Y vamos a por ese partido De cuartos de final Estamos a tres partidos De ser campeón de Europa A tres partidos De ser campeón de Europa Y no lo veo imposible Hemos tenido creo ahora Más tiempo de descanso El equipo físicamente El equipo para físicamente Está perfecto En plenas condiciones Para afrontar este partido De cuartos de final Esto de los entrenamientos Yo estoy en la Eurocopa Pero Podría estar entrenando Los jugadores de mi equipo Podrían estar entrenando Digo yo Bueno el equipo Ya hemos visto un poco antes Los cambios que había Fabián para este partido O Marcos Llorente Vamos a apostar por Fabián Por Fabián Por mantener un poco La posesión Y Marcos Llorente Puede ser un buen recurso Hola No lo vemos ahí Sale con Bizote en portería Danfries de Ligue Van Dijk Y Malacca en defensa Ojo a la pareja de centrales Nuestro Matáis de Ligue ahí Doble pivote para Van de Beek Y Kuhnmeiner Línea de tres Con Berwijn Gapbo Y Frenkie de Jong En punta Boadu Frenkie de Jong Sabemos que es un jugador Pesadísimo Lo conocemos De los clásicos Vemos muy bien a Frenkie de Jong Después de Ligue Sabemos el central que es Y Van Dijk Pues es otro de De los mejores del mundo Vamos a ver Cómo le entramos a Holanda Vamos a ver Cómo le entramos a Holanda Porque Va a ser un partido difícil El centro de campo Ofensivo El centro de campo ofensivo El de la selección holandesa Y por ahí creo que Podríamos aprovechar Boadu Berwijn Jodares muy rápidos arriba Y un de Jong Que desde segunda línea Nos la puede liar bastante Vamos a por el partido España-Holanda Creo que podemos ganar Pero no es un partido fácil No es un partido fácil Creo que como bloque Somos mejor nosotros Pero Holanda tiene Unas individualidades Muy potentes De Ligue Van Dijk De Jong Tres individualidades Muy muy potentes Tres jugadores En más de 90 de media Básicamente Cosa que nosotros No tenemos Pero vamos a confiar En el Poderío De Pau Torres Que tiene que llegar crecido Después del partido anterior Y vamos a confiar En la movilidad De nuestros jugadores de arriba Sufati, Ferran, Asensio O Jarzabal Y confiar en ellos Lo que no hay que confiar En ese balón que ha dado Geray Sin mucho sentido En eso hay que confiar Un poco menos A ver qué tal Cucureya Porque antes Cucureya Ha podido subir Ha podido atacar bastante Este partido Pues empezamos mal Pues empezamos mal Pues empezamos mal Le gané la espalda a Carabajal Y el gol de Mayra Mogadou Con el pasecito atrás Igual que el gol de Rumanía Vale, acaba de empezar esto Acaba de empezar esto Acaba de empezar Pero empezamos mal Empezamos mal con ese gol Vaya gole No se han encajado Tienen velocidad Y pueden hacer esas cosas Tienes el 8 Con Mainers Como ha ido con Mainers Hacia atrás Para mantener la posesión Increíble Posesión que necesitamos Recuperar ya Uy, que entraba De Jong Uy, que entraba Pero de Gea ¿Qué estás haciendo, tío? No, no, no Este balón que ha perdido aquí De Gea Sacando el balón rápido No, no, no Vale, voy a recuperar el balón Y voy a dar 3 pases ¿Vale? La mítica de los 3 pases Vamos a enseñar a nuestros jugadores A jugar al fútbol 1 2 3 1 más 4 Vamos a enseñar a nuestros jugadores A jugar al fútbol Porque hay veces que se les olvida Hay veces que se les olvida Carvajal para Ollarzabal Vamos a ver qué hace Miquel Hay mucho espacio Carvajal Con Rodri Rodri que avanza Que entra dentro del área Balón para el Sufati El Sufati se gira El Sufati recorta El disparo Lo rechaza O creo que sea Van Dijk O De Ligt No sé Uno de los dos Ataca a Holanda Viento para Ollarzabal Volvía a robar Se la vuelve a llevar El rebote Ojo a ese hueco Ojo a ese hueco Geray ¿Dónde estabas? Geray ¿Dónde había sido? Geray Ve que despeja Tiene la jugada La frontal Recupera Ollarzabal Balón de la hora de Carvajal Carvajal busca Ollarzabal Ollarzabal con Marco Asensio Vuelve a Carvajal Ahora sullarzabal con Rodri Miquel abriendo para Carvajal Deja para Miquel y Garzabal Entrando por banda derecha Ojo línea de fondo ¿Pierde ese balón? ¿Ha perdido ese balón? ¿Pero que ha llegado Y se lo ha robado con Con toda la tranquilidad Del mundo? Ni le ha hecho falta Ni nada Ni ha tenido ningún impedimento Para robarla Estamos perdiendo Con esa llegada De Holanda Con ese gol de De Boadou Necesitamos Necesitamos recuperar el balón Y dominar otra vez De la posesión Y Fabián estaba para eso Pero no lo estamos consiguiendo Y eso es lo que necesitamos Llegar por bandas Ojo Cucurella Joder tío Es que ha llegado el league Y ¿Quién se va del league? Lo anda ahí Pero había entrado muy bien Cucurella tío Otra vez ahora Entrando por bandas Ferran Que no llegue del league Que no llegue del league Ha llegado Ha llegado vale Pero no te enfrentes a él No te enfrentes a él tío No te enfrentes a el league Que no te puedes ir Nadie se puede ir del league No, espérate Que el league le mete un balón al espacio ahí ¿Recordáis la superioridad De Pau Torres en el partido anterior? Vale Pues esa superioridad ahora La tiene Matáis el league Lo único es que Lo de antes de Pau Torres Yo creo que no se lo esperaba nadie Y lo de el league Si era más esperable La verdad Porque el league Es el mejor jugador holandés Creo No sé si de ellos Tendrá más media Pero ahí, ahí andarán Nos está costando mucho En este partido Nos está costando mucho Ojo se volvemos Por ahí el árbol Fuera de juego Es fuera de juego Es fuera de juego tío Qué difícil Qué difícil tío Qué difícil Qué difícil No sé qué hacer Voy a plantar tres defensas No nos queda mucho tiempo No nos queda mucho tiempo Pero no sé Hay que probar cosas ¿No? Supongo que hay que probar cosas Pau Torres Por Carabajal O podría sacar a un Marcos Llorente Que igual nos aporta algo más ¿No? Hay que ir a por todas Es que no Queda más No nos queda más Que esto Rodríguez se queda atrás Rodríguez Espera el rechace Rodríguez conserve la posición Marcos Llorente Que entra a rematar Si total Si ya no nos queda nada Libertad de movimientos Kubureya No la libertad de movimiento Que se mueva por donde le dé la gana Y que tira desmarques Y que entra a rematar Que entra a rematar todo Ferran Lo mismo Libertad Desmarcate Y no Entra a rematar Asensio Bueno Asensio que haga un poquito más De referencia Asensio que haga un poquito más De referencia Es que se queda arriba Dani Olmo También de referencia arriba Iñaki Williams Queda a tener centro Del Marcos Chicos No nos queda otra Nos quedan 20 minutos 20 minutos Salimos con todo Ni siquiera Ah si si Sigue hasta dos Tres cambios Y vamos con tres defensas A buscar la victoria Ahora Dani Olmo Con Kukureya A ver Kukureya Vamos a ver Ya te están liando mucho Ya te están liando mucho Sigue Marco en la posesión Saca al centro Muy forzado José Balón muerto No ha llegado Dani Olmo A rematar eso No ha llegado Tío No ha llegado Nos acaba el tiempo Hay que recuperar Hay que recuperar rápido Vamos vale esto Vamos Pau Ese balón Se ha equivocado Geray Se ha equivocado Geray Por favor Geray Hay que recuperar ya Vale 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 Vaya tiro de mierda Vaya tiro de millón De mierda Minuto 88 de partido Minuto 88 de partido Chicos Dani Olmo Con Marco Kukureya Ojo Marco Con Ay Ese balón Oh Que ha pasado Fuera de juego No Fuera de juego No Fuera de juego No Mira voy a entrar Al tiempo cumplido Al tiempo cumplido Al tiempo cumplido Lo he dicho antes de empezar Tres individualidades tiene Holanda Clarísimas De John Elik Bandai El MVP ha sido Matais Elik El juego se lo va a dar Van de Beek Ah Van de Beek Eh MVP del partido Matais Elik Matais Elik MVP del partido No hemos podido superar Matais Elik En ningún momento Ha sido superior En cada una De las jugadas De ataque Que hemos tenido No hemos tenido Ni una sola oportunidad De marcar Holanda no ha hecho mucho Holanda hay que decir Que no ha hecho mucho Holanda no ha hecho mucho Pero a partir De la defensa De Elik Bandai Pues ha ganado el partido Me ha ganado el partido La pareja de centrales De Elik Bandai Ahora después de esto Quizás se abre Un periodo de reflexión Ya con la selección Española Pues hemos tenido Dos torneos Si Hemos tenido Dos torneos Hemos tenido Mundial y una Eurocopa Es momento De dimitir Esta selección No da para más Yo con la selección Española No aspiro más En el mundial En el mundial No sé si fueron Unas semifinales Creo Creo que llegamos A las semifinales Del mundial Ahora en la Eurocopa Caemos en cuartos Caemos en cuartos Porque Solanda Si me hubiese tocado Suiza Si me hubiese tocado Rusia Pues habríamos llegado A las semifinales Incluso Puede que a otra selección Le hubiésemos ganado Yo creo que a Inglaterra Podríamos haberle ganado A Inglaterra Podríamos haber ganado A Bélgica Podríamos haber ganado A Portugal O Alemania Yo creo que podríamos haber ganado Cualquier selección Menos a Holanda Es que Holanda No nos ha hecho mucho Es que Holanda No nos ha hecho mucho Es que nos hemos enfrentado A Francia Que seguramente Es la mejor selección Del mundo Y Hemos estado a punto De ganar A Francia No hemos ganado a Francia Porque nos ha metido gol En la última jugada Pero Francia Seguramente es la mejor selección Del mundo Y hemos ganado a Francia Pero nos hemos encontrado Aquí con el bloque De Ligue van Dijk Y ha sido imposible Y ahora la pregunta Es esa ¿Deberíamos dimitir? Porque Es que esta selección española Sobre todo en defensa Es que no da para más Y mira que hemos fichado A Pau Torres Que Pau Torres Es ahora mismo El mejor central español De lejos Lo hemos fichado incluso En Madrid Para potenciarlo Para que fuese el mejor Es el mejor Pero no va No va con Pau Torres solo No va con Pau Torres solo Ya, pero Jordi Lo de Holanda en Brasil Fue otra cosa Lo de Holanda en Brasil Fue una exhibición Y un desastre de España Aquí No es que hayamos sido un desastre Aquí es que Holanda Pues Ha plantado el muro De Ligue van Dijk Y a ver quién entra Es que seguramente La pareja de Ligue van Dijk Junto con la de Ligue Varane Que tengo yo en Madrid Son las dos mejores parejas De centrales del mundo Seguramente Seguramente Es que De Ligue van Dijk Y de Ligue Varane Son las dos mejores parejas De centrales del mundo Uno en clubes Y otra en selecciones Claro, también es verdad Que si seguimos apostando Por la selección española Al final Aquí hay un ciclo interesante Aquí hay un ciclo interesante Hay jugadores jóvenes Pau Torres tiene 27 Pau Torres todavía puede seguir progresando Y puede ser mejor jugador Marco Curella Que lo estamos potenciando en el Madrid Y que para mí Sobre todo contra Francia Ha hecho un partidazo Tiene 25 años Súmale Fabián 28 Y Rodri 28 Todavía tienen tiempo De seguir mejorando Un Miquel Ullarzabal Que con la selección No tiene nada que ver Que el nivel que tenemos En el Madrid Y no 27 años Y aquí lo más importante Ferran tiene 24 Y Ansufati tiene 21 años Son jugadores que todavía Pueden seguir progresando Y pueden ser de los mejores Del mundo Asegur también tiene 28 Asegur todavía Puede dejarnos algo más Súmale también A Dani Olmo Que viene de segunda línea 26 años Miquel Merino Tiene 28 Una y 27 Todavía puede seguir mejorando Un poco Hay Hay futuro Hay futuro En esta selección Os voy a poner Una encuesta No quiere decir Que yo vaya a tomar La decisión Que vosotros Votéis ¿Vale? Voy a poner una encuesta Pero Poner una encuesta No quiere decir Que yo vaya a dimitir Si vosotros votáis Que dimita Pero Oye Me gustaría saber Vuestra opinión Debería dimitir Como seleccionador Os lanzo la pregunta De esta Oye Puede que incluso Cuando cumpla el contrato No me renueven ¿Eh? Puede ocurrir eso Puede ocurrir eso Por no haber cumplido Los objetivos Os lanzo ahí La encuesta ¿Vale? Y quiero saber Que opináis Bueno Nosotros hemos quedado Fuera de la Eurocopa En cuartos de final Frente a Holanda Y lo dicho Al final quedamos fuera Yo creo que veníamos Jugando bien Yo creo que veníamos Haciendo las cosas bien Y creo que No voy a decir Que es un resultado injusto Porque no hemos tirado Pero es que Hemos chocado Contra un muro Hemos chocado Contra un muro Que eran Delig y Van Dijk Bueno aquí vemos Que Bélgica pasa Y Inglaterra pasa En penaltis Queda la Alemania Portugal Por jugarse Yo ahora ya Estamos Ahora mismo Estamos ya En la quinta temporada De Madrid Como sabéis Pero No voy a prestarle Demasiada atención Al Madrid A no ser que llegue Una oferta Si llega una oferta La negociaremos Pero si no llega Oferta De momento No voy a prestarle Mucha atención Y vamos a avanzar Hasta que se termine La Eurocopa Para ver precisamente Como termina Así que ahora Madrid Como digo Sin hacerle Mucho caso Bueno Ganenlo en la encuesta Ganenlo en la encuesta Veremos Que podemos hacer Con la selección Pero tío Si hicimos campeones Del mundo A los chinos Hay que confiar En poder hacer Campeones del mundo A los españoles También es verdad Que FIFA 20 No tiene nada que ver En la simulación Con FIFA 21 Eso hay que Hay que tener en cuenta También Pero si hicimos Campeones a los chinos Podemos hacer campeones A los españoles La predicción Sí Voy a poner El resultado De la predicción Estamos 99 a 1 A Holanda Pues ahí Ahí os lleváis Vuestros puntos Me encantaría saber Cuándo se juegan Estos partidos Se había jugado Ya la primera semifinal Entre Bélgica e Inglaterra Y parece que ha ganado Bélgica Alemania había eliminado Portugal Bélgica Gana Inglaterra En semifinales Bélgica Primera Semifinalista Holanda Alemania La otra Holanda Es que tiene ese bloque Ahí atrás Pero Es que no sé ¿Puede superar Alemania La defensa holandesa? Pues no lo sé Es que seguramente A nivel selecciones Es la mejor pareja De centrales del mundo A nivel selecciones La pareja de Holanda Es la mejor del mundo Yo creo que ha pasado Holanda Pues pasa Alemania Mira Pues pasa Alemania Pues Alemania Si ha sido capaz de generar En la ocasión a Holanda Y Le ha marcado dos goles Bélgica Alemania a la final Yo creo que Alemania Es favorita Se juega el 14 de julio Así que vamos a avanzar Hasta el día 15 Para conocer el campeón De esta Eurocopa 2024 Y ahí en el día 15 de julio Dejaremos el directo de hoy Directo de hoy Que es más corto Bueno Hoy era un directo De la selección Ya en la quinta temporada Empezará La semana que viene Oferta de traspaso Por Camavinga Camavinga Ni que hostias Quiero mirar Que ha pasado aquí Que me cuente la prensa Brasil No Brasil no Brasil no Alemania Ojo a los alemanes Klosterman baja Por lesión Que no Que tío Que pasa El Inter Pero tío Donde está la noticia Del campeón de la Eurocopa Por favor Que no sale en portada Internacional Brasil gana la Copa América Y Alemania Gana La Eurocopa No pone aquí El resultado Tío Brasil ha ganado 2 a 0 Uruguay En la final Brasil Con Rodrigo Góez Con Casemiro Con alguno Que otro más Que tenemos por ahí Vinicio Por ejemplo Voy a buscar el resultado Y listo Ansu para Madrid Pues mira Ansu Fati para Real Madrid Pues por ejemplo Ansu Fati para Real Madrid Ferran Torres para Real Madrid 1-2 ha ganado Alemania Ansu Fati Podría Podría llegar al equipo Ferran también Es un jugador joven Que nos puede aportar mucho Hay que dar la oportunidad De Salvador Torres Que la pasada temporada Estuvo lesionado Hay que seguir apostando Por Marco Curella Bueno Pues eso es lo que toca Ahora mismo con la selección Y con el Madrid Desde el Madrid Hay que intentar potenciar Al máximo Estos jugadores Españoles Si miramos aquí Jugadores seleccionables Que podría venirnos En el futuro Con este esquema De 4-2-2-2 Ricky Pus Quizá en la posición De media punta Podría aparecer Que más Roberto Rivera De nuestra cantera Ojo Roberto Rivera Ya 84 de media Este es de nuestra cantera Y este Pues puede ser que empecemos A apostar por él Puede ser que empecemos A apostar por Roberto Rivera En la selección Edad 20 años 20 añitos Roberto Rivera Vamos a tener que empezar A apostar por él En la selección No sé Que más apuestas Podríamos hacer Pedri Pedri Podría ser una buena apuesta Para la selección ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Adama Bueno, Adama es otro perfil ¿No? Adama es otro Otro tipo de jugador Quizá Nos falta claramente Un delantero goleador Es que no hay delanteros Goleadores en España Mira, quizá sería Una idea interesante Pichar a Ansu Fati En el Madrid Pichar a Ansu Fati Y reconvertirlo A delantero centro Quizá sería Una buena opción Bueno, no voy a hacer cambios En la convocatoria Y chicos ¿Queréis que haga algo más? Bueno, yo por mí Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Despido aquí Este episodio Para YouTube La Eurocopa 2024 Ha acabado aquí Nosotros hemos caído En cuartos contra Holanda Y Bélgica Ha perdido la final Contra la selección alemana Que se lleva esta Eurocopa Nada más por aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.